Buenas tardes muchachos, yo estoy trabajando por ahi con un, donde se alquina abajo del 05 que se puede estar con la 9905, allá arriba tenemos una casa, un gancho que almoró una cercita de sol, ah si para allá hace mucho, mucho sol caliente está ahí ahi, claro ahí para acá le ha hecho un, para allá se sabe, este sol a veces fue, fue de nubes, río río un ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Es pequeño, es fría, bueno, es fría, bueno ahí. Ah, mi María, es bueno, es bueno por ahí. Ah, mi María, pues te veo por ahí con mi amigo, soy está mi pana, ese es mi pana, soy está ahí.